¡Ailo Salsa! Ubicada en el centro del estado de Veracruz, Boca del Río es el principal destino turístico del sureste mexicano. Una ciudad llena de música, color, tradición, sabor y atractivos naturales únicos en la zona que la califican como la perla del Golfo de México. La perla del Golfo de México. En el presente, Boca del Río está posicionada como la zona natural de negocios del estado de Veracruz, estratégicamente conectada por diferentes autopistas que hacen fácil el acceso del norte, sur y centro del país y vías aéreas con importantes ciudades de México y Estados Unidos. En esta ciudad se percibe el desarrollo económico, que es evidente por el crecimiento de su infraestructura y la llegada de nuevas inversiones que enriquecen los atractivos de la ciudad. Y se suman a las bellezas naturales de sus manglares, alacifes, playas, zonas turísticas y la gran vida nocturna que se vive los 365 días del año. Con la visión de darle proyección a Boca del Río y un lugar dentro de los destinos más importantes a nivel nacional e internacional, el alcalde Salvador Mansur promovió el primer festival de la salsa en Boca del Río en el 2011, el cual se llevó a cabo con un éxito rotundo, que atrajo gran derrama económica por la llegada de miles de visitantes que abarrotaron los más de 100.000 lugares que ofrece el Salsódromo cada día. Gracias al positivo resultado de este festival, diversas voces ciudadanas, operadores turísticos y empresarios solicitaron institucionalizar este festival, que este año contará de nuevo con el respaldo del gobernador del estado de Veracruz, Dr. Javier Duarte de Ochoa. Hoy Boca del Río se prepara para realizar la segunda edición de esta gran fiesta que se realizará del 17 al 20 de mayo, donde las máximas estrellas de la salsa a nivel mundial cantarán sus más grandes éxitos que han dominado las listas de popularidad en todo el mundo. Los artistas invitados son Jueves 17 Oscar de León Los Van Van Dani Daniel Y Willy Colón Viernes 18 Tito Nieves La Sonora Ponceña Y Víctor Manuel Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Sábado 19 Por Fibaloa y sus adolescentes Paelo Ruiz Te va a doler Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Jerry Rivera Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquistó Será algo bueno al fin y al cabo Tú sigues enamorada de él Gilberto Santa Rosa Porque yo en el amor Soy un idiota Ya sufrí dos mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Domingo 20 Luis Enrique Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo La India Y Rubén Blavis Segundo Festival Internacional de la Salsa 2012 Boca del Río Municipio Próspero